y de chicos porque sólo un miembro me lo pidió y acá les traigo el vídeo de fornite con todo épico y ray tracing activado del ss en rendimiento porque juegos muy muy pesados más pesado que se ver con eso te digo mucho saber book va más estable que forma en gráficos épicos con rt al menos eso pasaba en la temporada en este no he probado pero voy a caer en el espejo porque hay un espejo espejo donde se ve el de rtx de forma más realista que el cyber bug hasta esto pues se me fue el internet un segundo acabo de ser armado realmente se fue entrar en un segundo igualito sabes con esto de acá está quita aproximadamente como 100 fps así de siempre sin fps esta cosita quita 5 te lo digo porque siempre este o de fornite en épico saben que voy a 120 estás hasta más puede llegar sin métodos rey tracing pero no se ve completamente definido o sea la falta de las que tiene que reflejar hasta más atrás y eso fácil no es bueno este es la única zona donde hay un espejo porque de acá pues me tendré que ir a donde está la zona que bote el juego no sé por qué siempre sobra un poco de jugar ya la verdad en épico que con rey 3 y no le veo el gran cambio acá en el gran cambio que hay una de ver refleja completamente el árbol en la casa también y lo tengo probar en un bate de campo porque si le pruebo en otro en otro modo me van a mirar y me van a matar y no dejar ni siquiera testear bien creo que lo que más quieren ver acá pues como se ve los efectos no de ray tracing avanzados de se debe ver muy guapo si yo recomiendo jugar así la verdad es que no al menos de que pues quieras pero un rato como se lo gráficos de forma porque forma es un juego muy muy competitivo para jugar a esta calidad gráfica tenemos que estaríamos un 20 de rana de verran for night de 4 nuestra que pasa sabemos que esta gráfica pues tiene la ventaja de la virran que va sobrada no llegaba de virran que es muy difícil que un juego lo haga que llegue antes de que ya sea jugable no se me va a explicar y claro no te sirve tanto no te sirve mucho tener tanta virran si cuando ya estás antes de llegar al tope de tu virran ya el juego ya no es jugable se juega ni siquiera llega a 30 gps eso ya lo veremos en un próximo vídeo donde probaré todo al tope en 4 gps y quizás después luego hay mil 440 pero pues este momento vamos muy pegado a los 60 veces presiones donde pues utiliza un poco más la gráfica pero usar el 85% creo que no bajan no sé porque ya son ya es cuestión de gráfica de ls está a tope de lo que puede para sacar lo más de veces posible no pero se refleja miren como refleja acá el agua si antes en modo rendimiento era manco me mataba cada rato ahora imagínate ahora el día pero más o menos vasivas y la vaina es que vean velar lo que si no peleó pues nunca verán cómo va el juego entonces tienen que verlo en manquear un rato entonces en el rendimiento si se ve un poco feo pero pues acá si tenemos que ponerlo a tope para evitar para tratar de secar mis o 100 en la cabeza voy a bajar el de ls en equilibrado a ver cuánto vamos vamos a ir bajando de poco a poco alemán a sobrar el de ls en equilibrado vamos a ir así bajando de boca matamos o no de milagro es que ping ping que es muy inestable más pocos fps es igual una reventada brutal si bajamos de veces no de lo que vamos 50 casi 60 estamos ahora a 40 pero las estructuras no se ven tan tan borrosas como serían antes no es tan borrosa sino como que el efecto se le ve un poco raro de tener el de desaltó ver pues vamos a bajar primero vamos a bajar lo haga lo que sería la configuración gráfica alto vale está en alto y le vamos a bajarle un medio y así sucesivamente hasta llegar hasta medio porque en bajo no creo que valga tener bajo yo no lo va a testear porque si me hace con todo hacer eso de testearlo en gráficos bajos y sin re interés sin nada que refleje no hay sentido lo que cierre trae si lo vamos a poner en medio alcalde les así le vamos a volver a alzar el de ls siempre vamos a tener un rendimiento para tratar de aplicar lo más posible 200 veces no tengo buenas de rifi no lo coge abullo bien 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 y otro más creo Lo he construido así, brotar. No hay sentido, porque prácticamente lo que haces es quitarle todos los efectos que pueden generar eso, esa iluminación también. Mi mango para no poder matarme muy rápido, porque no estoy acostumbrado a jugar de 50 FPS. Vale, vamos casi igual, es que acá lo que es más está que coge rendimiento es el rey 3 sin que está tope. Por eso, para el que tenga una duda acá creo que nadie me puede matar. Vamos a ver gráficos bajos y vamos a 60 FPS pero va a pegar tirones. Vieron, miren como se ve el botiquín, como se ve completamente borroso. Entonces, en medio, el botiquín ya se define. Yo lo que voy a probar de 35 gráficos en bajo no tiene mucho sentido. Porque prácticamente no se va a notar mucho. Ahora lo que vamos a hacer es bajar los gráficos en el rey 3 sin medio. Vamos al medio, todo en medio. Una configuración media se puede decir. El botiquín se sigue viendo y vamos a 60 FPS. Me siento un poquito más fluido de lo de antes. Miren como se ilumina lo de acá. Sigue habiendo el efecto de rey 3. A pesar de que está en medio. Dale con los snipers, ¿no? Me maté una vez más y nos vamos a gráficos altos. Creo que esta partida va a acabar. Yo vi que cogí max, pero si todo dice que no cogí max, mira que chico para no matarme ese muñeco de vida. Ya voy más a pegar a los 60 FPS, lo cual está un poco mejor. Esta me la sigue reflejando. Vamos a pasar en gráficos altos porque hemos estado en medios. Recuerden que el rey 3 sin sigue en gráficos. El rey 3 sin prácticamente está en medio. Así que acá es el punto, lo cual va a estar guapo porque por acá reflejos y agua. Vamos casi igual. Se dan cuenta siempre vamos a pegar porque acá lo que está que pesa es el rey 3 sin la calidad gráfica. No es que sea el gran factor que pesa que pesa si pesa. Pero cada vez más afecta es el rey 3 sin así lo que está que absorbe toda la gráfica. Y el agua sigue reflejando pues miren ese barril como se refleja ahí los árboles también. Solo que la gráfica no sé por qué se deja utilizar por ratos. Trabajar el S lo voy a dejar en equilibrio para el rendimiento digo para evitar pues. De que se diferencie mucho, no? O sea que todo esté mayormente parejo, todo esto sea prácticamente igual. Un juego tremendo francazón. No, no? Hay un juegoótico. Es un juego de gameplay de tornobuch. Teren guapo abuelo. Teren guapo, pero además esta Совeta no va a estar pelotero. ¿Y vie****? Ya está, aquí a tu pan ya está aquí. Teren, aquí ya estábado. Teren guapo aquí, tiro sesión, llevo unaettiza, esposa. Chau, ya estábillerito. リストos ya Цветos ya seamos. Na dimensiones. lo que es algo raro no de que claro te sobra gráfica pero le bajas el dlc y es como que te sigues sobrando y baja 12 veces algo debe estar pasando acá está pasando nada me mandaron detrás se bonito qué sorprendente como yo pongo mi padre y mi padre sale después de medio lado mataron vamos los chicos creo que ya está el destino o sea ya está suficiente humillación por el día última que la empresa para despedir no está pero les haya gustado recuerda suscribirte dejar tu like y hasta luego